¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. La poca actividad que ha tenido Javier Hernández esta temporada con el Manchester United ha activado los rumores de su partida del club inglés. Para buscar nuevas oportunidades, demostrarse en este semestre antes del Mundial 2014. Los dos grandes interesados en hacerse de los servicios de Chicharito son el Arsenal de la misma Premier League y la Juventus de la Serie A. David Moyes, técnico de los Red Devils, está consciente que la venta del mexicano generaría una entrada importante de dinero al club. Pero la disyuntiva de venderlo o no sigue al aire. Real Madrid y Paris Saint-Germain abrieron en 2014 con un partidazo que si bien es amistoso no se puede dejar de lado la gran calidad de ambas plantillas. Además de contar con el duelo particular entre Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic. Ambos equipos tuvieron oportunidades durante los primeros minutos, pero fueron los merengues los que encontraron la fortuna del gol en los pies de Jessé al Madrid al minuto 19. Después del gol los francés se fueron al frente en busca del empate, pero Diego López consiguió frenar las acciones rivales. El juego cumplió con el contrato que firmaron ambas escuadras para completar el pase de Carlo Ancelotti al equipo madrileño. Michael Schumacher está estable y su estado no ha cambiado desde que los médicos dijeron que se mostraron ligeras señales de mejoría, informó este día Schumacher. Schumacher, que el viernes cumplió 45 años, sufrió graves lesiones cerebrales cuando cayó y se golpeó la cabeza con una piedra el domingo mientras esquiaba en los Alpes franceses. Sabín que el manager del piloto alemán dijo a los reporteros el miércoles que el siete veces campeón se mantuvo estable durante la noche. Por lo pronto Schumacher ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas que han sido calificadas como exitosas. Esto fue toda la información deportiva, no se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterado sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!